Capturado adulto mayor de 75 años de edad, señalado de haber cometido actos sexuales abusivos con una persona incapaz de resistir. Los hechos ocurrieron en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Autoridades están tras las pistas de los responsables de videos que protagonizaron personas que consumían alucinógenos en el sistema de transporte masivo de megacable, así como quien intentó pintar un graffiti. El próximo domingo se va a celebrar el día de la pereiranidad con actividades desde las 10 de la mañana en el corregimiento de la Florida. Habrán actos culturales, presentaciones de artistas y conversatorios. El Comité del Paro convoca marchas para el próximo 28 de septiembre. Por otro lado, en la Tebaida Quindío aparecen pampletos en los que disidencias de las FARC se atribuyen atentado terrorista. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro blog informativo regional. El próximo 28 de septiembre se va a realizar el día sin carro y sin moto particulares en los municipios de Pereira, Dos Quebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal. Pereira se suma a las 100 ciudades alrededor del mundo que izaron la bandera de la sostenibilidad ambiental con la presencia del embajador de Holanda. Se entregó en la capital risaraldense un mural que busca dignificar el oficio del reciclador de oficio. Este fin de semana la S-Salud Pereira realizará jornadas masivas de vacunación contra el COVID. Quienes pueden participar y cuáles son los lugares, se los contamos en CNC.